Cierra ligeramente alcista para el IBEX 35 gracias al buen rendimiento de Banco Santander que se ha dado la vuelta tras los recortes iniciales después de publicar resultados y ha subido un 2%. Dentro del IBEX también lo han hecho bien Sabadell, Enagás o Aena, mientras que en el lado de las caídas destacan Grifols, Telefónica o Acciona Energía. El resto de bolsas europeas siguen la estela del selectivo español, aunque el FTS italiano ha recortado algo más. Todo esto después de que ayer Wall Street acabaría con subidas de entre el 0,6% del Dow y el 0,9% del Nasdaq, ya que al otro lado del Atlántico Alphabet y Microsoft publicaron resultados tras el cierre. El primero cae tras decepcionar con la nube y el segundo sube justo por lo contrario, por estar impulsado por Azure. Junto a estos resultados, hoy se han conocido otros en España como los de Metrobacesa o Faespharma y en Europa, como los de Deutsche Bank, que ha avanzado con fuerza tras superar lo previsto por el consenso. En Estados Unidos se anunciarán los resultados de meta. Por lo demás, cabe destacar también las alzas en Asia de esta madrugada después de que Pekín haya adoptado medidas para apoyar a la segunda mayor economía del mundo. Además, se ha conocido la decisión de tipos de interés del Banco de Canadá, que los ha mantenido sin cambios en el 5% al tiempo que ha asegurado que continúa con su política de ajuste cuantitativo.